Quiero que apaguen las luces de la ciudad Y quiero que enciendas la vida que anda flotando en ti Que sueltas tus manos sin mirar al lado Y que la memoria se amarre a tu piel Y hoy vuelvas a ser esa niña Aquella atrapada en tus ojos café Quiero que vuelva la risa escondida en tus labios carmín Y que en el sudor de tu cuerpo se vaya todo tu sufrir Que cierres los ojos mientras tus caderas De todo tu ser de una vez se apoderan Y dejes salir a la niña que quiere bailar Sácala a bailar Suéltate el pelo que acaricia el viento Y sácala a bailar Dejando el miedo y que el ritmo no importe Tú bailes a noche Como si en el baile encontraras paz Quiero que olvides la última frase en tu oído Esa que hizo morir una parte tan linda de ti Y que en cada paso que des en el suelo Tus muslos se olviden de cada pendejo Que te hizo olvidar a esa niña Que hoy sale a bailar Y sácala a bailar Suéltate el pelo que acaricia el viento Y sácala a bailar Dejando el miedo y que el ritmo no importe Paz Paz Sácala a bailar Suéltate el pelo que acaricia el viento Suéltate el pelo que acaricia el viento Y sácala a bailar Dejando el miedo y que el ritmo no importe Tú bailes a noche Como si en el baile encontraras paz Encontrarás paz Subtitulado por Jnkoil Suéltate el pelo que acaricia el viento Gracias.